Que tu puta me conoce tras afán Ey Vasco a Terbus Vivo fino, el directo Su guacha me está buscando pero no mire Este flow, soy muy boy Esa puta me está llamando porque sabe como soy Ella sabe por donde voy pero no se animan a pisar Ella sabe como le doy por eso me vuelve a llamar Está mandando MDB, vete, voy a contestar Quiere subirse al VM, esa puta lo quiere derrapar Ey Puta, fuck los rati, fuck la fe De mi casa faquea tu puta porque renta no va a pagar Quítate, quítate, batemos las puertas y seguís hablando Me la chupa, tu visita, yo quito a biga los rat Ey Que tu puta me conoce tras afán Ey Que tu ganga te va a saltar Me quiere tu home como la madre Sacha Ey Ey Si es algo, quiere mi plata Voy al campo, ey Pa' que se le vaya la señal El lujo Vivo fino, el directo Su 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 guacha Buscando pero mire La chupa, 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 la